Béisbol, pues este fin de semana se llevó a cabo la inauguración del Williamsport que nos dio una gran alegría el año pasado. Después de 50 años, Nicaragua volvía a participar en un Williamsport y los muchachos ahora siguen trabajando en este 2023 para volver a clasificar y llegar a esta gran competencia que la verdad pues dejó muchas alegrías. Estamos hablando de que más de 30 equipos de todo el país van a estar participando y estamos hablando que de niños desde 8 a 15 años participan en este tipo de actividades y queremos felicitar. Nosotros vamos a estar al pendiente también de todos los detalles y de dónde se estará llevando a cabo para que ustedes también acompañen a los niños y también veamos este nuevo semillero que nos ha traído muchas alegrías en el 2022 y yo sé que este 2023 los niños tienen ese compromiso también de sacar arriba nuestra bandera de Nicaragua. Yo así me despido con estas imágenes, con estos niños que nos han dado mucha alegría y yo sé que nos van a seguir dando alegría en el béisbol. Yo me despido, vamos al otro lado del estudio porque Karen nos tiene más que muy buena información que usted tiene que estar al pendiente. Gracias por ver el video.